Esta fiesta del solsticio de verano celebra el sol en el apogeo de su reino, pero también la naturaleza y su fertilidad. En numerosas religiones es costumbre bailar alrededor de grandes hogueras. Lita es una fiesta alegre que rinde homenaje al sol y al fuego de la vida y se conmemora el 21 de junio. Coincide con el solsticio de verano, el día más largo del año. Paradójicamente, este aquelarre anuncia asimismo el declive del astro solar durante los próximos seis meses, lo que aparece plasmado en la victoria del rey Acebo sobre el rey Roble en la tradición celta. Asimismo, Lita es el nombre de la diosa celta de las cosechas y la fecundidad. Este sábado es, por lo tanto, la ocasión de alegrarse por las cosechas venideras. La diosa madre está cerca del final de su gestación, por lo que los cultivos pronto alcanzarán su madurez. Esta fertilidad no sólo concierne a las tierras, sino que puede trasladarse a todo ser vivo. Este aquelarre se conoce también con el nombre de Midsomer en la tradición nórdica, o incluso como Albán Jefin en los druidas, que significa luz de la orilla. La orilla era el espacio de encuentro entre los reinos de la tierra, el mar y el cielo. Los cristianos poco a poco sustituyeron este sábado por las hogueras de San Juan, que honran el nacimiento de San Juan Bautista el 24 de junio. A orillas del Mediterráneo es noche de hogueras verbenas y la ocasión de pedir deseos y darse un baño purificador en el mar. Al caer la noche, la tradición manda que bailemos alrededor de grandes piras. También podemos pasar los vegetales, piedras y amuletos por el humo que desprenden para recargarlos e incluso saltar por encima del fuego para renovar la energía. Los amuletos protectores, así como los rituales de amor y de curación que se realizan ese día, son más potentes. Es el momento ideal para recoger las plantas como hipérico o reina de los prados, entre otras, puesto que sus propiedades mágicas se multiplican, se ponen a secar al sol o al humo de los fuegos rituales. No lo dudes, sal a pasear y recoge una ramita para preparar tu propia varita mágica, o bien ramitas para la escoba. Además, es la ocasión de contactar con la gente pequeña, ya que el velo que nos separa de otros mundos es más fino ese día. Lita es la ocasión perfecta para reunirse, celebrar una fiesta con las amigas o los amigos y la familia y compartir una buena mesa. La fruta y la verdura honran la mesa, lo mismo que el vino y la hidromiel, que rinde homenaje a Dionisio o a Baco, Dios de la vida, la fiesta y los placeres carnales. ¡Gracias!